Tengan en cuenta que yo solo compro lo que me gusta y alguno que otro nuevo para ver qué onda, pero generalmente para los que no saben, todos los miércoles acá en Estados Unidos salen más o menos 50 cómics por semana. Si compras todo, te refundís, así que yo compro lo que puedo y lo que me gusta, pues si no, no se puede tener muchos vicios a la vez. Bueno, quería empezar con el Fantastic Four número 2, Los Cuatro Fantásticos, después de casi 3 o 4 años sin tener cómics de Los Cuatro Fantásticos, decidieron relanzarlo con Dan Slott. Y este tiene, si todo sigue en la página de cómics, todo, los nuevos dibujos de los que son Mr. Fantástico y Sue Storm, La Mujer Invisible, a mí se me vino el nombre en inglés, por eso tarda un ratito en los nombres. Los hicieron muy parecidos a John Krasinski y a Emily Blunt, que todos los fans los quieren a ellos como que sean Los Cuatro Fantásticos. El cómic, bastante bueno, sigue un poco más la historia, nada nuevo, lo único bueno que tiene es que es uno de los pocos cómics en que los hijos de Los Cuatro Fantásticos ya son adolescentes. Generalmente, para todos los que saben, en los cómics nunca pasa la edad, pero esto, ahí ya desarrollan los poderes, esto está bueno, este sí es recomendable. Después, Oblivion Song, este de Robert Kirkland, el creador de Walking Dead. Él tiene tres cómics en este momento que están, que son de Walking Dead, que todavía sigue, muy bueno, por más que la serie haya caído un poco, el cómic se está yendo a la mierda, muy bueno. Pero después viene Oblivion Song y Die, 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 o sea, morí, morí, morí. Así que, como ya esto, ahora voy a estar haciendo un review también de ese, pero Oblivion Song, estaba medio lento la historia, bastante buena, pero en esta que es la, el número 7, acá lo pueden ver. Estos son de Image, no es DC ni Marvel. Este en este muestran qué pasó, que es algo que, como en el Walking Dead nunca mostraron qué pasó con los zombies. En este, por sí muestran qué fue lo que pasó, no con zombies, pero en este mundo de que viajan a otra realidad. Muy bueno, estaba cayendo un poquito, pero con este de medio como que levantaron. Así que este me pareció muy bueno. Después Brian Michael Bendis, es la persona que todo ama, no odia, no hay un medio, sacó un especial de, ¿cómo es ya esto? De su nueva línea que se llama Jinx War. Él escribe varios cómics, pero acá está de Power, para que te muestro. No sé si ustedes tienen PS Plus en la cuenta de Estados Unidos, te dejan ver la serie exclusiva de Sonic, que es Power, sus poderes. Está bastante buena, es la historia de unos superhéroes, de unos policías en un mundo de superhéroes. Es la división que está encargada de cuidar a los superhéroes, que no se zarpen nada. Y está hecha por uno típico, que era uno de los superhéroes más conocidos. Y, ¿cómo es ya esto? Y perdió los poderes, entonces ahora es uno de los detectives. Trabajan gente en esta serie como Michael Madsen, conocido por todas las películas de Tarantino, como Kill Bill. ¿Cómo es ya esto? El color amarillo, ¿cómo es ya esto? El agente amarillo en Reservoir Dogs, no sé cómo es en inglés. Y Scarlet. Scarlet es un cómic así de... Está muy bien dibujado, me gusta. Acá lo podés ver un poquito. Pero esto es lo que me gusta, una de las mejores, ¿cómo es ya esto? Versiones de cómo contar la historia de una persona. A ver si la puede ver bien. Tiene. Nacimiento. La primera vez que cagó. Ahí la pueden ver. La primera pelea. El primer beso. La primera vez que le rompió... No que le rompió el corazón, pero que la defraudaron. La primera vez que ve su primer mejor amiga. Todas las primeras veces cuenta. El primer trabajo. El primer novio. El segundo novio. Damos vuelta a la página. Tercer novio. La primera infidelidad. La primera vez que dos chicos se pelearon por ella. Solo pasó una vez, dice. La primera experiencia sexual. La primera experimentación. Les díganla. Después. La primera vez que la reyectaron. O sea, la misma mina la dejó. La primera vez que tomó. Ahí la tenés vomitando. La primera vez que sacó una A. La primera vez que sacó una F. La primera realización de la vida. Que dice. Que las calificaciones no tienen. No representan lo que uno es en la vida. La segunda realización profunda. Dice. No tengo idea de lo que quiero. El mundo va a ofrecer. Que tengo yo para ofrecer al mundo. Y después. La segunda. La tercera sería. Dice. No tengo nada. Único creativo que aportar al mundo. Después. El primer. Verdadero romance. El primer orgasmo. El primer momento de la que estuvo feliz. La mejor. Como se dice. Su cosa. Su lugar favorito en el mundo. Creo que es el. El puente ese que está en Nueva York. En Brooklyn. Pero te lo digo. Lo digo que están buenos. Así que. Este no sé si llegará ya. Pero. Generalmente cuando son así. Este estaba. No sé si era. O un dólar estaba. Y te muestra el primer cómic de cada uno. Después tiene. Los dos nuevos. Estos hace un rato que están saliendo. Pero estos son los dos nuevos que tiene. Que es Pearl. O Perla. No lo conozco. Y este que si lo leí. Ahora le voy a estar dando el review. Ok. Después. Hay que volver con. Un poquito de Batman. Pero. Bueno. Este en verdad no es Batman. Este es el cómic Deathstroke. Número 35. Me gustó el cover que tiene. La historia de este cómic. Es la última parte. Es como se llama esto. Es que. Le hicieron creer a Deathstroke. Que. Como se llama esto. El hijo de Bruce Wayne. El que tuvo con Thalia. En verdad era el hijo de Deathstroke. Y cuentan toda la historia. No te quiero quemar mucho. Porque. Hay bastantes cosas. Tiene un. La verdad nada. El otro mundo. Es como un filler. No pasa nada. Lo mejor del cómic es el cover. Lo único bueno es el. El final. Pero. La verdad no vale la pena más. Te lo cuento. Thalia. El Ghul le ofrece tener hijos juntos. Para que tengan un asesino. Eh. Pero nada bueno. Acá está. Cover. Se llama. Cover o la cubierta. Lo compré por Bendis y Mac. David Mac. Uno de mis dibujantes preferidos. En esta. Lamentablemente no. No dibuja muy bien. El cómic. Más o menos. Le voy a dar una. Oportunidad más. En la segunda edición. Es acerca de una espía. Y un chabón que escribe en cómic. Eh. Puedes ver el arte. Como te digo. Eh. Voy a darle una oportunidad más. Y no. Lo saco. Pero. Acá tiene un poco de los covers de. David Mac. Ven. Un Superman. Este fue en. Superman número uno. Cuando hicieron la reedición después de los nuevos 52. Sandman. Sandman Universe número uno. El universo de Sandman. Y esta que me copa. Esta. Es la de. Eh. Batman número cincuenta. ¿Cincuenta o cuarenta ocho? A ver. No. Si es el de cincuenta. Número cincuenta. De cuando se casa Batman. Ahí podéis ver. El tipo. Para hacer cover. Es muy bueno. Es más. Ahí te voy a mostrar. Este de un nuevo. Comic que está por salir. Que se llama. Los Estados Unidos versus. Eh. La compañía de la muerte. Y ahí puedes ver. La verdad. Ellos. Para los que no saben. Hicieron para mí la mejor tirada de Daredevil. Para mí mucho mejor que la de Frank Miller. Que empieza en Daredevil número treinta y dos. Volumen dos. Muy bueno. Cementary Beach. ¿Cómo es esto? Lo compré desde el número uno de Image. Image en este momento. La compañía de cómics que más vende. Destruyó a lo que digamos que es Marvel y DC. Y lo compré solo porque lo escribió en Warren Ellis. Para los que no saben. Warren Ellis es un chabón muy conocido en el mundo de los cómics. Escribió un montón de cómics. La historia. Buen día. Te la cuento. La introducción. Es que. En 1950. Estados Unidos. Abrió un portal. Y mandó a un montón de gente a vivir. ¿Cómo se llama esto? A otro planeta. Parece. Y la gente sigue viviendo como si fuera en 1950. Entonces. Este tipo. Eh. Encontró el portal. Y viajó siendo del presente. Y después. Boludeces, boludeces. Pero no muestran mucho. Así que vamos a ver. Ruined World. Esta es una compañía nueva. Que se llama Kaboom. Este cómic. Ahí podés ver por los dibujos. Es re boludo. Es hecho para chiquitos. Pero. Me encanta. Es uno de los pocos cómics que. Estoy esperando todos los meses. Que disfruto. Ahí podés ver. El arte que tiene. Atrás puedo mostrar al chancho. Que me hace cada re. Es. Re boludo el cómic. Es de unos chabones que están buscando un mapa. Para. ¿Cómo es esto? Busca. Eh. ¿Dónde está? Que están buscando un mapa. Para. Ahí está el chanchito. Son todos animales así. Que están buscando un mapa de un tesoro. La verdad. Lo recomiendo. Esto es muy bueno. Darth Vader. Número 21. Esto es cuando. El emperador. Lo deja crear su propio templo. Que va a ser en Mustafar. Acá lo podés ver. Y cuenta. Viste. Una boludez. No pasa nada del otro mundo. Viste. Pero. Aparece algo nuevo. Es. Un casco. De un. De un Sith. Nadie sabe quién es. El único que lo conoce. ¿Cómo es esto? Eh. Darth Vader. Y es su maestro. Y supuestamente. Es uno de los Sith Lords más poderosos. Que. Tiene la mente en el casco. Y puede posesionar a la caja. Una sola foto. Por eso lo podés ver. Está poseído. Yo en otro. En uno de mis videos lo mostré. A Sandman Universo Número 1. Que está escrito por Neil Gaiman. Ah. Lo tiene al revés. Y. Cuenta la historia de. Que Sandman el nuevo. Se va del mundo. Entonces. Están todos tratando de encontrarlo. Y pasa muchas cosas. Es como decir. La casa de los secretos. O de la. O de cosas como chismes que se cuentan en voz baja. Te digo la verdad. Voy a darle. Cuenta la historia. Viste. De unas chicas. Es todo basado en todo lo que es. La cultura creole. De negros. De negros africanos. Te digo la verdad. Una mierda. No. No lo recomiendo. Voy a comprar el número 2. Son 4 nada más. Y son 4 que van a salir diferentes. No lo recomiendo la verdad. Como ya esto. Malísimo. The Dreaming. O el sueño. Este tiene más personajes conocidos. Viste. Este si lo recomiendo. Este es el otro. Los dos otros que van a salir van a ser. El otro que va a salir es The Book of Magic. Y Lucifer. Es el que más estoy esperando. Y tengo la verdad. Este si está bueno. Lo recomiendo. Aparece Melvin Pumpkinhead. La verdad que no avanza nada de la historia. Es solo como una introducción. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Si vale la pena. Este otro que recomiendo. Old Man Hawkeye. Uno de mis favoritos. Cuenta la historia de Hawkeye. En el universo de Old Man Logan. Antes de que conozca a Logan. Y si le dieron Logan. Va a saber lo que le pasa. Está acá con Kate Bishop. Ya vieja también. Que es la que estuvo en The Young Avenger. Que es la sucesora de Hawkeye. La verdad este cómic muy bueno. Se trata de él. Muestra cómo fueron que destruyeron a todos los Avengers. Así que muestra bastante historia. Y el loco está tratando de matar a todos los Thunderbolts. Aparece. Acá lo podés ver. Está Bullseyes. Que es un comisario ahora. Que trabaja para. Para el nazi este. El enemigo de Spider-Man. Caño rojo. Calavera roja. Le dicen al Red Skull. No en inglés. Ve. Acá lo tenés. La verdad. Este cómic está muy bueno. Mucha acción. Mata a mucha gente. Y acá. A los héroes los matan como nada. No. No duran. Ve acá. Puedes ver un ratito. Tu tu tu. Le cortaron la cabeza. Pero este sí lo recomiendo. Muy bueno. Recién va por el número 8. Así que. Creo que recién. En el número 12. Termina el primer volumen. Y lo van a sacar. En lo que es la novela gráfica. Die, Die, Die. Escrito por Robert Kirkham. Este es. Cuenta la historia de tres hermanos que son asesinos. A uno lo atrapan. Y el otro hermano lo tiene que rescatar. Tengo la verdad. Una mierda. No lo recomiendo. No voy a perder tiempo. Ya lo cancelo después de esto. La verdad. Malísimo el cómic. Me sorprendió. Ok. Y dejé lo mejor para el final. No me canso. De. Recomendar este. Batman The White Knight. Le hicieron. Le hicieron una reedición. Bajo el label de. DC Black Label. O la línea negra de DC. Es un universo nuevo. Que va a comenzar a sacar historias de Batman. Escritas por diferentes chabones. Pero lo bueno. Es que. Son en universos paralelos. Así que van a ser para. Están hechos para gente mayor. Y te muestran. El preview del Batman. De Dan. O sea. El maldecido. Que es cuando. Ven. Ahí lo puedes ver. Este parece que está John. Uh. Parece que está Constantin. En el libro. Esto no es tan basado en un universo. Es un universo paralelo. Pero es para. Gente grande. Es como una onda de vértigo. Pero. Dentro de Batman. Ahí lo puedes ver. Acá está. No. ¿Dónde está? Me cuento un poco la historia. Uh. Cuento un poco la historia. Todo. Y acá termina con esto. Este recién va a salir acá en octubre. O no en septiembre. Al final de septiembre. Escrito por Brian Nazarello. Brian Nazarello. Uno de los mejores escritores que escribió a The Shocker. Y. Gideon Fogg. Escrito por Jeff Lemire. El tipo. Uno de los mejores escritores. Le di el título a todos esos. Pero. Este es el uno. Lemire en este momento el mejor escritor. Gideon Fogg. Va recién por el. Capítulo 6. Es una historia de terror. Muy buen cómic. Es medio psicodélico. Ahí puedes ver. Muy bueno. Ya compraron los derechos para una serie. Parece que va a ser por AMC. El canal que hace The Walking Dead. Pero recuerden este nombre. Gideon Fogg. El Gideon Fogg es el nombre de una ciudad. Te lo resumo. Rápido. En esta ciudad aparece como un granero negro. Y aparece cada 20 años y. La gente desaparece cada vez que aparece. O se vuelven locos y comienzan a asesinar a la gente. Este chabón vive en la ciudad. ¿Cómo es esto? Ahí lo puedes ver. Es el tipo que está re loco todo. Y colecciona basura. Pero en cada parte de la basura encuentra clavos. Pedacitos de madera. Que son parte del. Del granero negro. Y parece que lo quiere comenzar a reconstruir. En la ciudad. Él piensa que es la misión de él. Pero. Todavía no se sabe que va a pasar. Mientras tanto. En Gideon Fogg. En la ciudad esa. Hay un. Murió el cura. De la ciudad. Y trajeron a un cura nuevo. Por eso que. Así. Y. Y parece que el cura este. No es un cura. Es re. Re hijo de puta parece. ¿Viste? Entonces. Ahí te muestra un poco la imagen. Entonces ahí termina la primera parte. Ya va a salir el. Los que es la novela gráfica. Con la recopilación. Para los que. No pueden conseguirlo. Pero. Este. Acordate. Si la adaptan. La mitad de bueno que está el cómic. Este va a ser el próximo éxito de los cómics. Así que. Si pueden comprar el número uno. Se los recomiendo. Porque esto no tiene mucha tirada. Como pasó con The Walking Dead. Salen. Salen como mil cómics nada más. En diez años desaparece la mitad. Sale Joe. Se hace re famoso. Y lo vendés por un. Por un. Por un. Creo que. Walking Dead en este momento. El número uno acá. Sale cinco mil dólares. Para que te des una idea. Cómo suben. Así que. Recuerden este nombre gente. Espero que les haya gustado. Déjenme comentarios. Y díganme si les gustó el video. Chao.